buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar la copia de seguridad google en tu honor 8 para eso tenemos que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en ajustes avanzados aquí podemos encontrar una pestaña que se llama copia de seguridad restablecer entramos en ella y aquí tenemos la primera opción que es copia de seguridad de la cuenta de google entramos en copia de seguridad de datos y activamos esa opción ahora ahora cuando volvemos podemos aquí elegir una cuenta de google en la cual queremos hacer la copia de seguridad y aquí hay que tener esa opción de restauración automática activa cuando es activa se puede verla así en color azul cuando está desactiva no se ve este color y es todo ahora el teléfono va a crear una copia de seguridad automáticamente muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal